Hola, somos Soy Enzo. Acabamos de chucha visitar Machu Picchu y luego hacer el trekking Salkantay junto a Terraquechu. Terraquechu, aquí estamos ahora en Machu Picchu, después de cinco días de harto caminar y por todas partes. Exacto, acabamos de subir Guaynapicchu. Agradecemos a Adrián, a Santiago y al arriero Mario por habernos caminado y llevado a San Luis Salvo. Recomendamos a toda la gente, la agencia y saludos a todos ellos. Sí, lo pasamos muy bien, tuvimos de todo, tuvimos nieve, noche bajo cero, buenas caminatas, el guía muy experto, nos dio harto ánimo, a veces nos desanimamos y el chef espectacular, lo recomendamos totalmente. Así es, se recomienda Terraquechu, así que salud para todos y nos vemos en Santiago. Adiós. Chao. Chao.